Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente las leyes de Robert Greene les parezcan algo controversiales, en parte porque es el propósito de su libro, y porque además, queramos o no, también nos parecen atractivas. Así que continuando con esta serie, hoy les presentamos la ley número 11. Haz que la gente dependa de ti. En esta ocasión, veremos cómo hacerlo. ¿Qué nos dice la ley 11? Atentos a lo siguiente. Para mantener tu independencia, siempre debes ser necesitado y deseado. Cuanto más confíes en ti, más libertad tendrás. Haz que las personas dependan de ti para su felicidad y prosperidad. De acuerdo a la perspectiva de Greene, la necesidad gobierna el mundo. La gente rara vez actúa, a menos que se vea obligada a hacerlo. Si no te vuelves una necesidad, entonces se desharán de ti a la primera oportunidad. Historia. Veamos el siguiente ejemplo. Bismarck, político alemán, entendió la importancia de mantener a la gente dependiente. Buscó un gobernante débil, a Frederick William IV, rey de Prusia, y generó con él una relación de dependencia. Se volvió un jugador tan clave en la restauración del poder del rey, que cuando el rey murió, su hermano William, quien lo precedió, terminó dependiendo de Bismarck también. Bismarck, por supuesto, terminó por ser su fuerza, su inteligencia y su columna vertebral. Y en el proceso, se transformó en una fuerza poderosa a la cual considerar. Era el hombre detrás del trono, el que tomaba las verdaderas decisiones. Tips para manipular el poder. Hay que tomar las siguientes consideraciones. No todo suena tan sencillo, pues las malas interpretaciones, sobre todo este tipo de leyes, están en todos lados. Aislarse y convertirse en el único en la cima, tiene su propio conjunto de riesgos y peligros. Siempre dependemos de alguien o algo. Es una característica inevitable de la vida humana. Es mejor ubicarse en una posición de dependencia mutua. Busca gente débil que tenga poder. Como en el caso de Bismarck, pues buscar aquellos que ya tengan poder y fortaleza es insensato. Te van a comer vivo. Logra que la gente haga tu deseo sin fuerza ni daño. Intimidar a alguien para hacer lo que quieras, eso no es poder. La clave está en lograr que esa persona crea que tus servicios son necesarios y de que sin ti estaría totalmente perdida. Vuélvete uno con el trabajo de tu superior. Haciendo eso, tu superior sabrá que deshacerse de ti es perjudicial. No puede permitirse entrenar a otro sin perder tiempo y un montón de dinero, además de confianza. Posee un talento y una habilidad creativa que simplemente no pueda ser reemplazada. La gente va a pensarlo dos veces antes de deshacerse de ti. Porque hacerlo puede terminar en un desastre o incluso la muerte. No te imagines que la dependencia que tiene tu superior contigo va a hacer que te ame. Es más probable que te teman y te resientan. Lo cual termina siendo mejor, ya que temen las consecuencias de perderte antes que considerar tu amor por la compañía. Usa la táctica de la inteligencia secreta. Al saber los secretos de las personas, sellas tu posición con ellos. La desventaja de esto es que el poder que logras es cancelado por la paranoia e inseguridad que generas. ¿De qué sirve el poder sin paz? Ponte en una posición de dependencia mutua. La debilidad de hacer que los demás dependan de ti, es que de alguna manera terminas dependiendo de ellos. Y aunque esto sea una realidad, no vas a tener la presión insoportable de estar en lo más alto. Por lo que tu superior, en esencia, termina siendo tu esclavo. ¡Ey! Que para eso necesitas estrategia, habilidades y mucho talento. No es para nada un juego. Recuerda, cuanto más dependan de ti, más libertad tendrás. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto? ¿En qué no estás de acuerdo con el autor de las 48 leyes del poder? Amigos, gracias por ver este video. Síguenos en nuestras redes sociales. Todo el día estamos muy activos. Hasta la próxima.